Gracias a Dios estamos apurando, estamos en contrarreloj en lo que es el tema del COVID por el alza de los casos. No solamente si se ha tocado eso, hemos visto que hay algunos programas que hemos estado descuidados. Estamos trabajando aquí con el municipio a través del señor Lama, que estamos tratando de hacer en forma conjunta interinstitucional para mejorar la salud de la población. Que nuestro centro de salud tiene la vacuna y hemos llegado a la conclusión entre las instituciones que ustedes ven aquí, de que el mejor remedio que vamos a tener al final de la batalla es la vacuna. Entonces tenemos nuestro centro de salud, tenemos el apoyo de nuestro municipio. Agradecer a la red de salud por instrucción del alcalde nos lleva a coordinar una reunión de emergencia, donde ya se ha iniciado con la instalación de nuevas salas COVID, el cual brindará la atención de emergencia correspondiente a los contagios que hagan en nuestra población. También estamos en el plan de activar aquí en Guarnes otra sala COVID. El jueves nos vamos a volver a reunir ya para lanzar el plan de contingencia a la población guarneña. En sí, como lo decía el doctor Valcázar, inicialmente estamos empezando con las campañas de vacunación. Todos nuestros centros cuentan con las vacunas necesarias para que la población vaya a vacunarse en los respectivos centros. Hemos hecho la apertura de dos salas, ya sea de varones y de mujeres. Son salas con camas hospitalarias y con monitores, los cuales van a estar 24 horas monitorizados por nuestro personal capacitado y actualizado. Tenemos el laboratorio ahí que se está implementando la parte reactiva para COVID y tenemos nuestras farmacias también. Pero a la vez tenemos el apoyo de nuestras ambulancias exclusivamente para COVID, para poder evacuar nuestros pacientes a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Hay equipamiento que nos ha donado también el municipio para poder obviamente hacer este traslado y garantizar la estabilidad y llegar a un buen fin donde se tiene que llegar con nuestro paciente.